Viernes, 2 de febrero. Para estudiar y meditar. Bienvenidos a la lectura de la lección de Escuela Sabática para hoy. Lee Salmo 56 y el libro El Camino a Cristo, el capítulo titulado La Fuente de Regocijo y Felicidad, páginas 98 a la 108. Al igual que los salmistas, el pueblo de Dios de todos los tiempos cada tanto se pregunta cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Nuestra fe en el gobierno soberano del Señor se ve desafiada, a veces en extremo, y podemos preguntarnos si Dios tiene el control o si realmente es tan poderoso y bueno como dicen las Escrituras. La fe bíblica implica a menudo tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación. A veces, la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Con todo, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios, a su carácter amoroso y justo ni a su fidelidad. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan al amor y la fidelidad inquebrantables de Dios, Salmos 36 5 al 10, 89 2 y 8. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades, entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros, y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús, Testimonios para la Iglesia, Tomo 5, Página 545. Las ocasiones en que Dios ha encubierto su rostro no socavan la eficacia de la oración. Al contrario, estas ocasiones hacen que los salmistas reflexionen, recuerden los pasados actos salvíficos de Dios, y busquen a Dios con confesión y peticiones humildes, Salmos 77 10 al 12, 89 46 al 52. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas, Testimonios para la Iglesia, Tomo 3, Página 609. Preguntas para dialogar. ¿Qué tensiones experimentaron los salmistas frente al mal? ¿A qué tensiones similares te has enfrentado tú, y cómo las has afrontado? ¿Cómo conservas la fe durante estos tiempos? ¿Dónde debemos buscar respuestas cuando nuestra fe en Dios es puesta a prueba por las dificultades o por personas cuyos propios sufrimientos les hacen cuestionar la bondad y el poder de Dios? ¿Cómo responder la pregunta común sobre el mal en un mundo creado y sostenido por un todopoderoso Dios de amor? ¿Cómo ayuda la temática del gran conflicto a responder, al menos en parte, a este desafío? Gracias por acompañarnos cada día en el estudio de la lección de esta semana. Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Apóyanos compartiendo las publicaciones para que el mensaje pueda llegar a más personas. Que Dios te bendiga. Feliz día de preparación.